Hola queridos suscriptores, bienvenidos a Remedios Naturales 2018, te invitamos a suscribirte y a darle click en la campanita, luego recibirás notificaciones y así serás uno de los primeros en ver nuestro video, muchas gracias. Antes de realizar cualquier tratamiento natural por favor consulte con su médico de cabecera. Muchas personas invierten mucho tiempo, y dinero solo para hacer que su cabello se vea genial. Esto es algo muy común ya que el cabello es considerado una de las características más importantes de una persona, sobre todo para las mujeres. El pelo ha sido un símbolo de la riqueza, la fuerza y el poder a lo largo de la historia, y aún en este tiempo sigue siendo muy importante, y esta es la razón por la que tantas personas se preocupan por ello tan profundamente. Las mujeres por lo general intentan hacer que su cabello se vea mejor acudiendo a salones de belleza donde pagan mucho dinero en tratamientos caros y productos que se supone que hacen su cabello perfecto. Sin embargo, estos tratamientos, y productos son a menudo ineficaces, y también pueden dañar el cabello si se utilizan muy seguido. Pero si usted quiere mejorar la calidad de su pelo, sin temor a maltratarlo, o lastimarlo, es mucho mejor utilizar los remedios naturales que trabajan mejor que la mayoría de los productos comerciales. Hoy vamos a mostrar cómo utilizar el aceite de ricino para mejorar el aspecto, y la belleza de tu cabello. Harás crecer tu cabello con ayuda del aceite de ricino. El aceite de ricino es el mejor remedio natural para tu pelo. Pues contiene ácidos grasos omega 9, así como otros nutrientes que tu cabello, y cuero cabelludo requieren. El aceite de ricino también hará que tu cabello crezca de forma acelerada, y te permitirá evitar la pérdida de cabello. Propiedades del aceite de ricino. El aceite de ricino también contiene el ácido ricinoleico, un compuesto antibacteriano, y antihongos muy potente que puede eliminar los hongos, y las bacterias en tu cuero cabelludo, y piel que son a menudo el culpable principal para obstaculizar el crecimiento de cejas, de pestañas, y de pelo. Afortunadamente, usar el aceite de ricino regularmente hará que tu cabello pueda estar más saludable, y le ayudará a crecer más rápidamente totalmente natural, y sin efectos secundarios. Aquí está cómo preparar el aceite con el fin de sacar el máximo provecho de ella. Receta de aceite de ricino para hacer crecer tu cabello. Ingredientes 5 cucharadas de aceite de ricino 5 cucharadas de aceite de coco o almendra Preparación, y modo de uso Como el aceite de ricino es un poco espeso, y pegajoso, siempre debe diluirse con un aceite más ligero, por eso es necesario el aceite de coco o almendra. Después de mezclar bien los ingredientes, tendrás que aplicar la mezcla en el cabello y peinarlo bien. Luego tienes que ponerte un gorro de ducha en tu cabeza e irte a la cama, dejando la mezcla actuar durante toda la noche en tu cabello. Por la mañana, enjuágate con mucha agua, y deja que tu cabello se seque. Usando el remedio 2 y 3 veces a la semana, tu pelo se pondrá más voluptuoso, brillante, y más suave que nunca. Además de mejorar la calidad de tu cabello, el aceite de ricino también puede ayudarle a eliminar las cicatrices. Mantendrá tu piel hidratada, y aumentará la producción de elastina, y colágeno, lo que dará como resultado una mejor elasticidad, y un brillo juvenil a la piel. Así que ya no lo dudes más, y empieza a utilizar el aceite de ricino desde hoy mismo, te aseguro que los resultados te dejarán fascinada. Espero que sirva mucho este video de información. No se olviden de ayudarme con un dedito arriba, y de compartirlo con sus amistades, y de suscribirte a mi canal para que no te pierdas ni un video nuevo. Muchas gracias y que Dios los bendiga, diga.